qué tal amigos bienvenidos un episodio más de la cueva de perro aquí con mi amigo enrique mi nombre es chucho el día de hoy vamos a probar otra cerveza va a ser la hoy vamos a probar la la 1906 reserva especial cerveza clara cerveceros desde 1906 matas tostadas lúpulos aromáticos y un largo reposo de guarda dan vida a una cerveza extraordinaria y la herencia de una tradición cervecera familiar nacida en 1906 un sabor aroma y color con carácter que sólo alcanza una reserva especial 6.6 puntos 5 grados de alcohol está media ingredientes agua más de cerrada maíz y lúpulo contiene gluten importado y distribuido por españa está hecha en coruña española en la coruña la botella está bonita la botella está bonita está llamando la atención ahora no voy a ver la diferencia y la sabor igual pero mejor y las agita igual maltas tostadas lúpulos aromáticos y un largo reposo de guarda la botella está bonita un color el estilo dice que es una cerveza clara así como que el estilo no nos queda muy claro si la comparamos con una corona es un color de oro 24 kilómetros es el color victoria no no más más claro un poquito más claro que la victoria más clarito veamos una carbonatación pues muy leve dice matas tostadas lúpulos aromáticos y un largo reposo de que le guarda dan vida a una cerveza extraordinaria la herencia de una tradición cervecera familiar iniciada en 1906 un sabor aroma color y un carácter que sólo alcanza una reserva especial pues el olor salvo que tú me digas lo contrario es mulo mule malta de nulo nulo no no le huele a nada si es decir como que olor no huele a mi madre no huele a nada y con todo y que el vaso ya tiene ocho catas adentro y como quiera no huele a mi madre de sabor tiene una carbonatación bonita también pero sólo tampoco tiene nada no las cervezas españolas no han brillado en este canal los españoles que se dediquen a hacer jamón serrano y vino jamón serrano y vino porque la cerveza y sabes que son de los países donde más consumen cerveza del mundo yo creo que más que consumen estas madres consumen estas madres porque hacen cervezas baratas porque toman un chingo cabrón no sé pero los ingleses los ingleses toman más porque no les alcanza para tomar vino el vino no es barato que el agua güey no lo dudo pero las cervezas están mierda yo creo que para las cervezas tienen mal gusto porque no nos ha tocado ninguna cerveza española buena tiene cuerpo eso sí tiene cuerpo ah tampoco no está culera está bastante tomable no te sabe artesanal no sabe a nada o sea o sea te la bebes a gusto sabe a cerveza sabe a cerveza pero no está culera güey pero tampoco brilla no brilla nada o sea tú estás esperando cuando compras esta cuando compras esta botella que se ve tan bonita porque está bastante bonita la botella llama la atención y por eso la compras estás esperando pues una cerveza buena y la verdad está muy medio pelo no buena x la volverás a comprar no güey tampoco a lo mejor si fueran cervezas que te valen 10 baros güey va a estar mejor que la prima güey si fueran cervezas que vale 30 pesos si pero no vale 30 pesos no vale 30 pesos no vale como 45 o 50 pesos no no porque por mucho por 20 pesos te puedes conseguir una bohemia güey o sea que nada que ver no creo que una bohemia está mejor no claro y cualquier bohemia güey pero se reconoce una cosa tiene 6.5 grados de alcohol y no sabe no sabe no se sienten no se sienten no se sienten eso es algo que no habíamos dicho no se sienten los 6.5 grados del alcohol eso siempre nada o sea no sabe mucho no sabe pero no se siente el alcohol pero ni tantito ni tantito cero cero sí cero y son 6.5 grados es más hay cervezas de 4 grados que te dejan el la nota alcohólica y este no esta no esta no sabe con estas a lo mejor si lo ves desde ese punto de vista güey si con unas 4 4 o 5 de todo te pones hasta las chanquitas caramba me dijiste ese me gustó más es que no se siente el alcohol está chida nada o sea no sabe nada al alcohol si mire esta es una cerveza esta es una cerveza esta muy suave costo-beneficio a lo mejor es medio pero este ya se lo ven así digo costo-beneficio está bien ay no pero por los 2 graditos por sabor así y por costo-beneficio no costo-beneficio no 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 pero por ejemplo yo de esta vez si me tomaría digo no las compraría pero si me las tomaría si te tomas dos si o sea si yo llegara una peda güey y te ponen así de esas en la hielera yo se me chingaba esas una jabada si pero de que yo las compre no no yo no volvería a comprar otra de estas después de la experiencia o sea la compras por experiencia para probarla cómprenla pruébenla pero esto chico ah pues esta x o sea luego la gente luego la gente sintoniza nuestros videos para decir a ver güey a ver a ver que pedo con esa cerveza a ver que estará buena o no estará buena porque luego las ves en el super y dices no te queda el gusanito no valdrá la pena comprarla y yo creo que mucha gente que ve nuestros videos esa es la idea con la que viene no y de hecho nosotros por eso empezamos a hacer estos videos exactamente porque a nosotros nos pasaba esto y dijimos bueno llegamos al super y ves tanta variedad que dices ay cabrón y así empezamos dijimos bueno vamos a comprar una a ver si esta buena vale la pena y después dijimos bueno vamos a hacer un video y vamos a decirle a la gente lo que nos pasó y bueno pues sucede que pues compramos esta o esta esta la te quiste tu pues con la misma idea no de a ver que tal a ver que sale a ver que sale y pues de repente no pero salió chorreadito así como cuando prendes un cohete sale pero bueno así pero salió así pero esperé ves que no prende el cohete oye hay otras veces que ni siquiera prende y sale peor wey pero este este es un cohete que sabes mira así así pedorrito chorreado pedorro super pedorro pero tiene 6.5 gramos de alcohol y eso es lo único que se le agradece que todavía hay más alcohol que otra pero y hasta ahorita por la experiencia por la poca mucha experiencia que tenemos las cervezas españolas no las cervezas españolas han fallado ¿no? horriblemente ninguna gacho por favor amigos suscríbanse de este lado denle like activen sus notificaciones y aquí nos seguimos viendo en el siguiente video esta cerveza dio medio pelo pero este canal va palo pelo ustedes pruébenla digo este es el final de las cervezas que les decimos que las pueden probar hay otras que si no ni la compren pruébenla por la experiencia ¿para qué pueden decirme? tomé una cerveza que salió en Oblígame Pro pede echenos un comentario nos gusta contestamos todos los comentarios aunque nos digan mamadas ahí estamos ahí aunque nos buleen así es salud por lo menos esta sí me la voy a probar sí retomable wey